Arras, espera que me acomodo, te llevo un tiempo A ver, no te arriesgo a lo que yo No me caes, no me caes, no voy a ser la gran matrix Ah, ahora que busco el... El alcohol Claro, el alcohol está aquí Bueno, llego, llego ¿Cómo le va? Franca, flores, franchuti Ay, pero me voy metiendo la pata Eh, bueno, 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 estamos bien, estamos bien ¿Cómo andas? Me hace honor ¿Cómo está? Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy ¿Cómo estáis? Yo no vine más de chaleco rojo, porque también hay que bajar los casos Pero hay que seguir cuidándose Sí, pero a mí ya me han mandado para otro lado Totalmente Yo estoy a full con los votos Con los votos Votos de todos, eh Votos, ya les dije el programa pasado Tenemos los votos de candidatos nacionales, candidatos provinciales Y todo lo de la UNLAR también Sí, tres cajas gigantes Sí, las tengo ahí guardadas O sea, las tengo guardadas Las urnas están bien guardadas No, no, las tengo guardadas, pero tengo que repartir los votos Los estoy clasificando todavía, son tantos hoy Y los troqueles también Sí, pues Bien, cuártan Bueno ¿A dónde nos vamos? No, quiero preguntarle porque me dijeron que usted está El tema que se debate más en el país en este momento Tiene que ver con ¿Qué pasa con la ley de etiquetado? ¿Eta etiqueta negra? Etiquetado frontal Claro, los alimentos Exacto, etiquetan los alimentos Bueno, la producción nos ha propuesto Sí Que etiquetemos a los candidatos Qué fuerte No había necesidad, pero está bien Sí, también con el mismo concepto del etiquetado frontal Mira El etiquetado frontal, ¿qué dice? Que si un producto tiene, por ejemplo Exceso de sodio ¿Qué más dice? Exceso de grasas No, dice exceso de grasas también ¿Qué más? Hay otros también otros excesos que puede... Le advierten a la gente justamente que lo que van a consumir puede provocarle daños en su alimentación Exacto, bueno, nosotros dijimos Bueno, capaz que puede servir para los candidatos Estamos en un proceso de experimentación Porque esto es una universidad Justo para las elecciones Claro, aquí investigamos, experimentamos Ya la vamos a convocar a la Natalia Álvarez Gómez también Para que nos ayude con toda la experimentación Bien Porque ella es doctora Así que para que nos ayude a analizarlo Pero usted le va a poner una etiqueta a los candidatos Claro, es como una parte de un marketing Porque está como medio aburrida la cuestión Y la etiqueta esa negra, sí ¿Eh? La etiqueta negra Sí, la etiqueta del color la podías elegir tú Pero ahora le hago una pregunta Si lo hacemos de los candidatos provinciales La semana que viene lo hacemos de los candidatos de la UNLAR también De todo, de todo Así me gusta, esa es la actitud Pero la gente tiene que mandarnos las cuestiones No, 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 no La gente tiene que hacer la de las manos No, espere, no, la producción Franca, Flores, Franchuti Está como la reforma funcional Sí, por ejemplo, elegido al azar Algunos candidatos provinciales Por favor Vamos a poner, vamos agrupados A ver, vamos agrupados Hemos agrupados Ah, bien, bien, bien Ahí lo tengo a Felipe Álvarez ¿A quién más? A Tere Madera y a Nadina Reynoso Bueno, Felipe Álvarez ¿De qué grupo es? Grupo Ketchup, dice ahí No, claro No, Felipe ¿Tú sabías de qué? ¿Cuáles son los partidos políticos? Ah, el partido político real Hay futuro La Rioja No sabía, perdón Ketchup pusimos como etiquetado ¿Por qué? El etiquetado lo vamos a relacionar con las comidas Cualquiera está haciendo Bien, está bien, está bien Porque el ketchup La gente le pone a todo el ketchup Y el Felipe Álvarez anda con todo No, no, no No así que anda con todo Bueno, pero ahí está Es peronista Sí, es peronista Ha estado con el pro Ha estado con los radicales Sí, está bien Bueno Hoy está con Rodríguez Larreta Hoy está con Rodríguez Larreta O sea Estuvo con Tu tocayo, Matías Felipe Ah, no, Rodríguez Larreta Sí, vos No, Felipe tiene pelo Bueno, sigamos Sigamos Son sugerencias Sí, no, no Ustedes lo pueden modificar por las redes sociales El etiquetado no te prohíbe comer la comida Te recomienda Exacto, exacto Después seguimos con la Nadina Nadina Reynoso Sí Espinaca hemos elegido para ella Que es la segunda de Felipe Álvarez en la lista Ah, mira, bueno Bueno, no, está bien Bueno, está bien Tú lo tenés que ubicar en esa parte Bueno, espinaca ¿Por qué? Porque es un producto De la tierra Orgánico Tiene la tierra Y ella es compostera Sí, es compostera Profesional Tiene posgrado y todo Tiene muchas lombrices Sí, vos Mira vos Que no es lo mismo que tener la lombriz solitaria No, no sería mi caso Tiene muchas Pero no importa Terecita Vamos a la Terecita Madera Terecita Madera candidata por el Frente de Todos Sí, vos El peronismo Y sus aliados El peronismo Me intriga la etiqueta esa Harina ¿Por qué le puso harina? No, no encuentro explicaciones Porque Porque Está en todas partes Estuvo con Ben Estuvo con Casa Harta con Quintela Bueno No sé quién viene ¿Fue Quintela quién viene? No, no Ni me animo a pensar Tengo un par de nombres para darle Pero no me animo Bueno, seguimos Seguimos No, no, por favor Gustavo Galván Sigue, Gustavo Galván ¿Me podés cambiar el zócalo? Por favor Sí, porque ya son los Gustavo Galván Lourdes Ortiz Y Cristina Sálved Bueno Gustavo Galván ¿Con qué lo relacionamos? Alcaparra Tú tenés que preguntar ¿Qué son las alcaparras? No, claro ¿Qué son las alcaparras? No sé qué son las alcaparras Ah, bueno Por eso lo relacionamos Con las alcaparras ¿Por qué no están conocidos? Ah, no sabemos quién está Va con onda Gustavo Dice que le agradece mucho la onda Sí Lourdes Lourdes Ortiz Candidata a tercer lugar Del Frente de Todos Actual secretaria de la Mujer Vamos como más picantes con esto Sí, le pusimos Le pusimos No, eligió la producción No, sí, sí Háganse cargo Fideo Blanco Fideo Blanco ¿Por qué le puso Fideo? No hace ni mal ni bien ¿Cómo estamos hoy? Por favor Cristina Salve Pero yo después los tengo que entrevistar Para el último Cristina Aquí Picante vamos a decir Sí Aquí Uta parió Sí Uta parió Sí ¿Tú dices que yo soy sesgada? No, jamás diría eso Aunque le puso alcaparra Sí, sí Bueno, es que justamente no es propio No importa No, mira, Matías Yo no tengo No tengo Usted es objetiva No me sale la palabra Porque no lo tiene No tengo referencia Eso es lo que quería decir Últimamente me está decepcionando todo el mundo No me digas Sí, la verdad La verdad yo lo digo No, no, me está poniendo mal ya Es la crisis de representación Es la crisis de representación Y yo soy la síntesis de la persona que está absolutamente decepcionada Con todos los candidatos Todo Dame un segundo Todo y toda Pensar que ella es la síntesis de la crisis de representación Con esa peluca Me da para que estamos muy mal O sea, una cosa como ya Argentina, claro Sí, sí, sí Quiero contarle algo Nosotros venimos haciendo el programa cuando en pandemia Con muy poquita gente Y no había nadie en las calles Sí, sí Y ahora salgo al portón pensando que no hay nadie Y lleno de cabros, lleno de estudiantes Y usted con esa peluca Con la peluca, todo Porque ya ha asustado más de uno Le aviso Le aviso Como que no pega Dicen, ¿qué hace la gallesa ahí? Claro, hicimos cinco Bueno, pero soy profesional del aula Soy graduada acá Ojo Ojo, adiós ¿Usted es objetóloga Recibida en tu universidad? No La objetología es un posgrado de terapia alternativa No la quiere No la quiere Reconocerla con la au Tendríamos que incluirla, claro En la lista de preguntas A los candidatos ¿Qué se hace con las terapias alternativas? Uy, ya rompió la caja Bueno Bueno Sí, sí Yo quiero preguntar ¿Cómo vivió el tema de la caída de las redes? Bien ¿Analiza redes? Usted es bárbaro Genial Lo pasé fantástico Pero no es su trabajo analizar Sí, vos, pero he descansado Le agradezco al Sarkur ¿Qué le eres? Ese, sí Mark Zuckerberg A ese Le agradezco Las mini vacaciones Sí, yo he tenido unas mini vacaciones Y nadie me ha jodido por un buen rato Bien Ya sabes a quién le digo A todo eso A los que mandan muchos mensajes Bueno Me queda el último ¿Quieres nomás? La tengo con la intendenta Fue noticia nacional con esto ¿En serio? Claro, salió hoy en Si en el radio Salió en la voz del interior Uy, qué ojo que tenemos para elegir Muy bien, ni que hubiéramos hablado Mira, yo le hallo todas las razones Tú dices que yo soy sesgada No, digo nada Yo le hallo todas las razones A la galla esta Lo que dice A la intendenta Sí, mira lo que dice Se queja de que le rompen las calles Y ellos después asfaltan Sí, el rompe, pepe, rompe Claro Es de los muy tinerizados La producción muy tinerizados Sí, de aguas riojanas Sí, po ¿Tú sabes de dónde salió el rompe, pepe, rompe? Sí, sí, sí Yo vi en los noventa No, pero le iba a decir una cosa Usted sabe que lo tiene contado La municipalidad de los baches En la ciudad Sí Sí, mira Los baches son responsabilidad De tapar lo de la municipalidad Pero la verdad Lo que hace a vos riojanas De ir a romper del traje Lo que arregla Oye, Gallup Pero hay que ser un huevón Perdona, perdona 4.500 baches A mí me impresionó mucho No, sí, po Si autos perciben baches ¿Cómo le preguntás si es un bache? Por lo mejor un huequito Un huequito Un cráter Un cráter, sí, ¿no? Depende, depende del vehículo que uséis Y te cuente cuánto calzáis Si yo calzo, no sé, 43 Paso un bache chiquito Ni lo siento Pero si calzo 36 Y me meto adentro ¿Cachai? Que no es lo mismo No, pero hay que ser más Estoy muy ansioso ¿Se recibe acá en la universidad? No, estoy muy ansioso Porque se vaya hoy Tengo mucho miedo Hoy particularmente tengo miedo Bueno, Matías, no sé Es un riesgo de tu trabajo Y tu trabajo también No, yo no Yo estoy acá por obligación Ya Bueno, yo pensé que era un agrado Para ustedes Participar de este video Generalmente sí Pero hoy nos da un poquitito de miedo Vino un poco picante hoy Claro Sí, es que estoy contagiada De las nanis al web Vino medio aquí Sí, pues Bueno Y el ají El ají ese natural, ¿no? El que lo ponía a secar Y toda la tarda, ¿no? El de la planta Te iba a decir A quienes les gustan los ají Bueno, me voy yendo Por favor Por favor Porque me dicen a alguien Que redondé Sí Aquí estoy porque venía Porque venía, aquí estoy Antes que ustedes me etiqueten a mí Rapidito me voy No sé qué etiqueta le pondría Igual está ¿A ella? Sí, está difícil Sí, sí, peligroso Complicado Gracias Esa puede estar me traído Hasta la próxima Dentro de una semana Nos vamos a volver a encontrar En Contacto Estrecho Nos pueden seguir por todas Nuestras redes sociales Van a estar los diferentes bloques subidos Gracias a la gente de Ozunlar Gracias a la gente del Banco Rioja Gracias al ingeniero Baroneto A todos los que han hecho posible Que estemos al aire hoy Así que muy agradecidos En una semana Nuevamente Contacto Estrecho Gracias a los días Gracias a todos estos событиivos